Se cumplen 10 días desde que finalizó la ocupación de un predio del barrio Villagloria en la localidad de Ciudad Bolívar por parte de población vulnerable y víctima del conflicto. ¿Qué ha pasado con estas personas y familias? Aquí les contamos. Luego del desalojo voluntario de más de 1.500 familias tras la firma de un acuerdo con el gobierno distrital, hay un parte de satisfacción de 21 organizaciones sociales que buscaban, entre otras, vivienda digna. Ellos nos cumplieron con los mercados y con la reunión que fue lo primero que se hizo, el pacto que se hizo con ellos, la negociación. Los líderes y lideresas entienden que no es fácil el cumplimiento inmediato de lo pactado, por lo que se vienen reuniendo periódicamente para proponer salidas y soluciones. Estamos reunidos, haciendo propuestas, organizando para poder tener la reunión. Son salidas a corto, mediano y largo plazo y exhortar al gobierno nacional y digital que no sea una mesa más, porque de lo contrario nos tocará volver nuevamente a crear. Es de resaltar que algunos grupos de familias ya han recibido parte de las ayudas pactadas. Se entregaron 2.300 mercados, faltan 1.800, inicialmente era por tres meses, y arrendo solidario, igualmente para ese número de personas que lo amerite. También se espera que hoy mismo comiencen a hacerse las consignaciones correspondientes a los bonos de arrendamiento que fueron incluidos en el acuerdo.